Hola, muy buenas, os voy a enseñar a cómo optimizar vuestra página web. ¿Para qué? Para que se indexe mejor, para que se posicione mejor. Si cargas rápido, ¡pam! En primera posición, o por lo menos en tercera, en primera página por lo menos, ni que sea en primera página. Esas webs que tenemos hundidas, en la tercera, en la cuarta, en la página 20, os digo que optimizando de esta manera rapidita, como lo voy a enseñar yo aquí, en este momento, vais a ver cómo vuestra página va a mejorar drásticamente, y además, os lo voy a enseñar respaldado con datos y pruebas, y lo voy a hacer en directo con una página web que tengo, para enseñaros cómo funciona. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que cuando abrimos el navegador y tecleamos la URL, desde que le damos al Enter para que cargue, hasta que nos ha cargado absolutamente todo, que todo quiere decir las imágenes, el Javascript, los plugins, lo de las cookies, todo, todo lo que tiene una web, tarda un tiempo. Y entre más tarde, Google nos penaliza y nos baja posiciones. Entonces, entre más rápido sea eso, ¡pam! Mejor nos posiciona. Y ahí es donde vamos. Esto hay una manera de medirlo, yo os lo voy a enseñar. Influen muchas cosas. Si obviamente tienes tu web alojada en un host que tiene una velocidad, que a lo mejor es un servidor que está en Estados Unidos, o está en la otra, está en Cuenca o en la otra parte del mundo, en Cuenca no, porque en Cuenca iría rápido. Pero si está en sitios remotos, porque es más barato y tal, por mucho que optimicemos, nos va a ir lento también. Bien, si no tenéis host o tenéis un host o tenéis pensado cambiar un host, en la descripción del vídeo os dejo un link para que os miréis un host rápido, que es donde lo tengo yo y va rapidísimo, rapidísimo. Yo lo voy a demostrar ahora. Bien, tengo esta web que es de restaurantes, tiene bastantes imágenes, es un ejemplo perfecto para enseñaros de cómo optimizar una página web. Aquí tenemos muchas imágenes, muchos blogs y como veis, pues tarda lo que tarda. No es precisamente muy lenta, pero hay que pensar que la mayoría de usuarios a día de hoy visualizan las páginas web desde el móvil. Por lo tanto, si está optimizado para móvil, mucho mejor. Y esto se puede medir, os lo voy a enseñar. Vamos a coger la URL, vosotros cogeréis vuestra URL de vuestra página web y nos vamos al Page Speed Insights. Simplemente lo buscamos en Google. Fijaos, pongo aquí Page Speed Insights. Y aquí, el primer enlace. Entonces, lo bueno de esta página web es que nosotros le ponemos el enlace y le damos a analizar. Y se empieza a hacer un análisis. Esto lo hacen desde, lo prueban desde un teléfono móvil al catel de estos antiguos, lo prueban desde un ordenador, o sea, lo prueban con muchas condiciones. Es decir, desde el peor móvil, desde el peor ordenador posible y nos da unos datos. De hecho, nos va a dar la información de qué dispositivos se está utilizando para ver estos datos. Y aquí tenemos los maravillosos resultados. ¿Qué os parecen? ¿Os lo explico? ¿Vemos de qué va el tema? ¡Vamos a verlo! Bueno, rendimiento 40%, 40 de 100, 40%. Rendimiento mediocre. ¿Accesibilidad 86? Bueno, está alto. Hay que pensar que ya hemos hecho nuestras cositas en esta web, de optimizar imágenes y hacer cositas. Por eso tenemos prácticas recomendadas en 100 y el SEO en 99%. No en 100% porque la perfección no existe. Pero aquí tenemos a Abel, que Abel es el Ronaldinho del SEO. Y es que no puede quedar por debajo el SEO. No puede, porque tenemos a Abel que es el Ronaldinho del SEO. Si queréis que Abel os enseñe a poner al 99% o al 200% el SEO de vuestras páginas, comentádmelo. ¡Ah! Y suscríbete, porque me voy a poner muy contento cuando vea la notificación de Antoñito34 se ha suscrito a tu canal. ¿Tú sabes lo contento que me hace a mí eso? Ya vale de mendigar suscriptores. Vamos al grano. Rendimiento general es 40%. Es una web mediocre. Esto no se va a posicionar ni para atrás. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Facebook Constable Paint, perdonad por mi dislexia, First Count of Paint, así como se dice, está en 3,5 segundos. Recordad, podemos verlo en móvil o en ordenador. Estamos ahora viendo las métricas de una lectura que ha dado desde un móvil. En este móvil le ha dado que la página ha tardado en cargar 3,5 segundos. Es decir, la primera carga de contenido, es decir, lo primero que vemos, lo primero lo importante, lo visible, es decir, lo que sería esto de aquí, lo primero en ver, ha tardado 3,5 segundos. Y el renderizado del mayor elemento con contenido, que serían las cosas grandes, las imágenes grandes y tal, 7,8 segundos. Es mucho. Si lo ponemos en vista para ordenador, vemos que este tiempo mejora. En ordenador el rendimiento general es de 77% y tarda 1,4 segundos en cargar. Es mucho mejor. En ordenador siempre va a dar mejores lecturas. Aún así está en naranja. Podemos mejorarlo. Y el renderizado con mayor elemento de contenido, 2,4 segundos. El blocking time está en 0. Esto es el tiempo de bloqueo. Entre menos tiempo de bloqueo, pues mejor. No hay cosas que nos están bloqueando. No quiero ponerme técnico porque si no, me tiro aquí dando la chapa un buen rato y no vamos a eso. Vamos a mejorar y que esto esté en verde. Cambio de diseño acumulado está bien. Está en verde. Un poquito de tiempo. Entre menos cambios tenga la página, que tenga que hacer cambios dentro de la página cuando vas haciendo scroll, que vayan cosas cambiando y tal, mejor. Y el speed index está en 2,6. Y aquí nos dan consejos de qué podemos hacer para optimizar estos tiempos. Pero no vamos a hacer ni caso porque os lo voy a enseñar yo. En ordenador está muy bien, pero en móvil tenemos mucho rojo. Vamos a mejorar esto. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a vuestro WordPress. Entonces le damos al apartado de plugins, añadir uno nuevo y vamos a añadir aquí todo gratis. O sea, aquí explicamos cosas gratis. Hay plugins premium, todo en uno, que ya te lo hacen todo ahí de golpe y te hacen bastante bien el trabajo. ¿De acuerdo? Pero mi intención es que podamos utilizar cosas gratuitas. Es decir, no queréis hacer inversión porque estás empezando o porque no es rentable todavía o lo que sea. Pues yo apoyo a que podamos hacerlo gratis. Hay funciones premium, sí, pero vamos a utilizar cosas gratis para mejorar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir Lazy Load. Y os voy a explicar lo que es el Lazy Load. Solo vamos a utilizar esto de momento. Vamos a buscar el dicho plugin, que es este de aquí, el naranja, ¿vale? El Lazy Load de naranja, creado por VP Rocket. Y lo vamos a instalar. Y acto seguido lo vamos a activar. Entonces tenemos aquí el Lazy Load. Le vamos a dar ajustes, aquí dentro de plugins. Y simplemente vamos a tocar esto. ¿Vale? Yo he activado todo, ¿vale? Lo activáis todo. Si os da algún error que alguna imagen nos carga o algún vídeo nos carga o veis alguna anomalía en la página web, desactivadlo. O sea, si veis que un vídeo no carga, pues es por culpa del iFrames y vídeos. Reemplazar los vídeos de YouTube por miniaturas. ¿Sabes? En vez de que aparezca el vídeo, que aparezca la miniatura directamente y si quieres clicar para verlo, lo clicas. Y así pues evitas esa carga. ¿Qué es el Lazy Load? Imaginaos, yo entro en una página web y se me carga el contenido. Se me carga el contenido de toda esa página web. Esa página web tiene un montón de imágenes. Esas imágenes van pesando cada una, a lo mejor un mega, dos megas. Y a lo mejor tengo que cargar 200 megas de contenido. Entonces, lo que vamos a hacer es activar un Lazy Load. Un Lazy Load es la carga diferida de imágenes. Es decir, esas imágenes que están por debajo, que no estamos viendo porque estamos viendo la pantalla, solo se va a cargar lo que hay en pantalla. Lo que no es visible no se va a cargar, a no ser que hagamos scroll por la página. Espero haberme explicado bien. Entonces, lo que hacemos con el Lazy Load, en primera instancia, es activar la carga diferida de imágenes, vídeos, en este caso, y ya está. Entonces, se cargarán a medida que vayamos bajando. Pero la primera entrada en la página no va a cargar de más. Cosas de más no va a cargar. Entonces, no va a bajar drásticamente la carga de la página web. Sobre todo para móviles. Y con esto ya tendríamos una cosa con la que optimizaríamos nuestra página. Ahora mismo nos da un rendimiento general del 40%. Vamos a analizarlo nuevamente. A ver qué es lo que nos da. Pues como podéis ver, nos ha dado un rendimiento. Nos ha subido del 40% que estaba al 71%. Ya hemos mejorado un poquito más. Solo con la carga diferida de imágenes. Aquí está bien. La accesibilidad, pues sí, igual. Incluso creo que ha subido un poquito más. Es que no recuerdo qué número. Era 80 y algo. Bueno, ahí está la cosa. La práctica recomendada y el Xeostran 99. Y el rendimiento ha subido bastante. Del 40% al 71%, ya me dirás tú. Ha subido bastante. Solo con eso, con la carga diferida de imágenes. Ahí ya tenemos más cosas en verde. Y ha subido en general todo. Que una página tarde, entre 3 y 4 segundos en cargar en móvil. Sí, son unos segundos. Pero hacer que esto para móvil sea rápido es más difícil que en ordenador. Porque en ordenador lo tenemos casi todo en verde. Veis, el rendimiento ha subido al 91%. ¿Cómo lo teníamos antes? ¿Recordáis cómo lo teníamos antes? Porque es que yo no me acuerdo. Pero estaba mal. Estaba mal. El First Content Pool Pain está en 1,3 segundos. Nada mal. ¿Se podría reducir más con algunas cosas? Claro que sí. Mira, hasta aquí el tutorial. Quiero deciros una cosa. El Lazy Load solo es la puntita del iceberg de cómo optimizar tu página web. Hay más plugins. Hay plugins todo en uno que tienen todo esto que te voy a mencionar ahora. Pero hay otro plugin que te administra la caché para que cargue más rápido. Hay otro plugin que te auto-optimiza todas las imágenes que tengas subidas en el servidor y las reduce de tamaño. O les cambia el formato a formatos que tardan menos en cargar. Hay también un plugin de carga diferida del Javascript y todo lo que tiene que ver con la programación del Java, el CSS y todo esto. Hay otros plugins que eliminan metadatos de las imágenes que también hacen que tarde en cargar la página. Y podemos conseguir un muy buen rendimiento. Llegar al 100% hay que currárselo mucho. Pero con que lo tengamos en verde ya está bien. Ya es mejor que nuestra competencia. Y bueno, viéndolo en móvil pues hemos conseguido solo con el Lazy Load mejorar bastante el rendimiento en lo que sería en los móviles. Lo dicho, si queréis tutoriales de todo esto que os he dicho, la carga diferida de Javascript, de cómo tocar la caché para que esto vaya mejor. Y todo esto de las imágenes, de optimizar imágenes como os he comentado, dejadlo en la caja de comentarios. Y yo os traeré más tutoriales. Y salimos ganando los dos. Bueno, no te suscribas si no quieres. Es que parece que le estoy obligando ya que te suscribas. No hace falta. Hemos mejorado un poquito esto. ¿Estés contento? Dímelo. ¿Te ha funcionado? ¿Qué tal tu web? ¿Cuánto te daba antes? ¿Cuánto te da ahora? Dímelo. ¿Vale, guapo? Un besito. Hasta la próxima.